Sí, hija. Mira, ahí viene la iguana, señores. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Bueno, miren. Esto es lo que vamos a hacer, mira. ¿Qué vamos a hacer? Miren hacia acá. Miren hacia acá, chicos. Vamos a darle con la mano abierta, de esta manera. Le ponen la mano, él come, yo aprovecho y le tomo la fotografía a ustedes, ¿ok? Vamos a pasar de a uno por uno. Si ustedes quieren, pueden bajar hasta acá hasta las raíces. ¡Ay, chicos! El que quiera, el que quiera bajar acá las raíces, lo puede hacer. Yo quiero la raíz. Yo quiero la raíz. ¿Puede bajar? Todos los que van a bajar a la raíz, pueden ir bajando. Ponte mi número. Vengame acá, mago. Sí, y el mío también. Bueno, yo, ¿cómo salgo? A ver. Va a pisarle las raíces. Oh, oh. Gordos, espéreme, pues no se me vaya. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.